Bueno, vamos a con una información, por favor, dale. Empezamos con un árbitro. Bueno, porque si vos vas a mostrar a Ricky Martin en calzones, yo traigo lo mío también. Muy bien, así me gusta, dale. Quieren conocer a una jueza de línea. Ah, jueza de línea. Jueza de línea en el fútbol brasileño, Denis Bueno, que prácticamente, bueno, Bueno tiene todo. Sí, que está buena, ¿verdad? Denis Bueno, que... Ahí está, Denis Bueno, que fue expulsada del gran hermano brasileño. ¿Eh? Era participante del gran hermano brasileño. Sí. Y aquí está Denis Bueno, haciendo las veces jueza de línea en un partido amateur de la Liga de Sao Paulo. Y claro... Perdón. No, pero ¿qué pasa? Que me ha hecho bien. Se le cayó el agua, ¿qué pasó? Bueno, pero te digo, a ver, hacía mucho calor, hacía mucho calor y claro, Denis claramente estaba refrescándose, tomando un poco de agua y sin querer se volcó. Sin querer, la camiseta mojada, Cito. El contenido de la botellita y quedó mostrando algún atributo más. Acá está Denis Bueno, ahí está, muy bien. Ahora, si te levanta la bandera y te cobra Usai, ¿cómo le protestás a esta mujer, no? ¿Qué le decís? Mirá, ahí va. Pero ahí no se le había caído el agua todavía y sin embargo... Pero pará, pará, ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bien. Y hoy está, mirá, mirá. El árbitro, ¿no? Esta Denis Bueno y Denis Mala es, ¿no? Temos Denis Bueno por acá y a Denis Mala por ahí. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Y por qué la pusieron a la señora al lado así con esa cara de enojado? Porque esa es la otra jueza de línea, ¿no? ¿Debe ser? Sí, 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 la otra jueza de línea, exactamente. Cubre más igual la otra, ¿eh? No, por supuesto. Pero bueno, a esa sí se le puede protestar algún fallo dividido, ¿no? Algún fallo polémico. A esta, a Denis Bueno, es mucho más complicado. Claro, le vas a protestar. ¿Qué levantás la bandera en Guadalajara? ¿Qué le pasa a Denis Bueno? Te terminás pidiendo el teléfono, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Vos sobre todo, ¿no? Yo creo que la señora de al lado tendría que hacer lo mismo. ¿Por qué no? Pero es para todos los gustos. A alguna le gusta Denis Bueno, a otra le gusta Denis Mala. Es así de fácil, chicos. Ahí está. Bueno, qué bien, ¿eh? Ayer hubo Champions, ayer hubo de todo, pero él te trae, digamos, a Denis Bueno. A Denis Bueno. Denis Bueno, la jueza de línea del momento del fútbol brasileño. Es impresionante, señores, ¿eh? Yo quiero que la consigas y hablamos en la próxima semana con Denis Bueno. Por Skype lo hacemos. Yo ya tengo el teléfono. ¿Ya tenés el teléfono? Bueno, ahora vamos a mensajear. ¿Vos sé? Ya le escribí. ¿Te contestó? No, clavó azul. Hugo, ¿te clavó el listo? O sea, ahí está sufrido, ¿eh? Ya está, perdiste. Y bueno, no debo ser el único que la está buscando, ¿no? No, tal cual. Me parece que tiene una gran platea. Bueno, ¿vamos con otro desnudo? ¿Les parece? No, no es un desnudo. Es con una especie de algo sexy, atrevido. Obviamente, Ricky Martin. Te lo mostramos en la venta hace un ratito nada más. No decía mucho cumpleaños de Nuria, pero me están poniendo las chicas. Está bien, muy bien. Muéstrame a Ricky. Bueno, es para todo el público, Nuria. Bueno, está bien, pero a mí me gusta más Ricky. ¿Qué querés que diga? Bueno, está muy bien. ¿A vos te puede gustar más Ricky? A otro le puede gustar Ricky. Lo comparto si quieres, pero a mí me gusta. No. Agradable para la vista. A ver. Bueno, vamos a recrear la imagen. ¿Se acuerdan de la película emblemática Risky Business? Sí, claro. ¿Verdad? Pero un pelicón. De los 84. ¿Se acuerdan? Dentro de la cámara. Sí, me dicen sí. Sí, sí, claro. Esa escena de Tom Cruise. Mirá, la vamos a ver. Ahí está. ¿Se acuerdan? Sí. Ahí está. Este es Tom Cruise cuando tenía, no sé. 22 años. Sí, 20, 22 años. Era re chiquitito. 19, no sé. Ahí está. Genio, total. Que acá está empezando, en realidad. Él no era una estrella como era, bueno, como es ahora, claramente. Y esta película lo consagró y se convirtió directamente en uno de los galanes de Hollywood. Ahí estamos viendo la película del 84. Este era Tom Cruise en Risky Business. Y ahora... Lo veo a Tommy haciendo eso un día de muy buen humor en su casa solo. No, viste que a veces a uno le da por, qué sé yo, no sé, te pones música alta que está por entrada. Yo creo que lo hace. No, no. Yo creo que lo hace. No, no, mirá, no me da el cuerpo, no me da el cuerpo. No, no, no. Los dos son galanes, no, están perfectos. No, a mí no me da el cuerpo. No, dale. No lo voy a hacer acá, chico, no, no. En si bien. Y vamos a ver ahora acá. ¿Puedes hacerlo acá? No, 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 no. Con un calzone. No, 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 de ninguna manera. Ahora soy serio. Vamos a ver la recreación. Si vos lo haces, yo me prendo también y lo hago. No tengo ningún problema. Me paro ahí. Bueno, pará, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa y lo vamos a analizar. Ahora después cuando vamos al corte, lo practicamos en el corte y por ahí después lo hacemos. ¿Ok? Bueno. ¿Listo? Ok, muy bien. Probamos. Vamos a ver a Ricky Martin, así copiamos de lo bueno. Porque Ricky Martin lo recreó en un programa de televisión en los Estados Unidos. Esta escena que hizo Tom Cruise. Mirá, ahí está. Escuchalo. Está tremendo. Excelente, ¿eh? Y esto es solamente un adelanto. Este es el preview porque el programa se va a estar emitiendo esta semana. Leo, para vos que estás tan interesado en verlo, justamente a Ricky. No, me quedé con Denis Bueno, pero bueno. Sí, pero Denis ya pasó. Ahora que concentrate en el programa, lo tenemos a Ricky y esto es solamente un adelanto, ¿eh? Porque esta semana va a salir el programa completo con esta escena recreándola cuando lo hacía Tom Cruise. Haceme aunque sea la patinada esa, como la de Ricky. ¿Sabes cómo te sale todo a mí? No, pero te tenés en la sala de zapatillas, tenés que estar medias, ¿viste? No, no se puede. Te la podés sacar, ¿eh? No, bueno, no, chicos, no. Ricky Martin. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a, no sé cómo seguimos ahora, ustedes me van a decir. En la pausa lo probamos con Leo y si quieren lo hacemos después. Dale. Vemos si sale, si sale. Yo voy con todo. Hablando de Ricky Martin, hablemos de otro que también, ¿no? De quién hacemos. Ponemos los pulgares para arriba, Maluma. Exacto, porque vamos a hablar de Ricky Martin y Maluma. No hay ningún video sexual ni nada como esa cosa que inventan, porque no, no tienen nada que ver, ¿eh? Pero, ¿saben qué pasa? Vienen a la Argentina. O al parecer vuelven a la Argentina los dos, dos juntos. Ricky Martin con Maluma vienen a la Argentina después de lo que es, lo que fue, digamos, su éxito, vente para acá. Bueno, vuelven a la Argentina. Ustedes se preguntan, ¿qué? ¿Parecer un show? 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 Gracias, gracias, Leo. No, 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 en una fiesta privada, en una fiesta de 15, ¿saben de quién? ¿De quién? De la hija de Martín Rehidrado. Esto es información que trascendió hace unas horas nada más y al parecer Martín Rehidrado, padre, quiere contratar a los dos, tanto Ricky Martin con Maluma y traerlos a la Argentina para que ambos estén en la fiesta de 15 de su hija de 15. ¿Rehidrado o se lo hacen de regalo? No, se lo hacen de regalo. Páganle a Ulis a la tarde. ¿Tenera Ricky Martin y Maluma juntos? ¿Un millón y medio? De verdes, eh, obviamente. Ah, bueno. Bueno, peso, con peso no hacemos nada, ni los alojamos en el hotel con los pesos. ¿Un millón y medio de dólares? ¿Cuántas hablas junto, Cass? No, eh, no sé. ¿Con la fiesta? Ahora 12. Ahora 12, ¿no? Claro, ahora 12. Con la hora 12. O en la hora 24, exactamente. Hay que ver, eh, estas informacionalmente que se dio a conocer ayer en el Día de Mariana y que obviamente empezó a dar revuelo por todos los sitios. Igual ahí la que va a estar de para bienes es Luli. Luli, sí. Ojo. Claro. Y viene Maluma. Eh. Ojo. ¿Por qué decir con eso? No, bueno, a Luli le gusta Maluma. ¿Vos decís que Luli se va a ubicar en el lugar de que es la fiesta de la hija de su pareja? Que es la madrastra de la hija. ¿Qué es la madrastra de la hija? Que no se va a ir cerrada hasta acá arriba y no apretada con una, tipo, una camisola. Camisola. Yo te digo que si se ubica, si se ubica es una sonza, tiene que aprovechar. Ya que lo tiene Maluma de la fiesta, que aproveche, sacame arredrado, ya está, que vaya. Pero la estrecha es la quinta, no puede ya, después lo que haga, después de la visita, bueno. Perdón, igual el tema es el siguiente, ¿está invitada Luli a la fiesta de la hija? ¿Cómo es que no? Ah, no sé. ¿Cómo no? Está invitada de la madrastra. Pero la relación es malísima entre los hijos. Ah, bueno. Tiene que estar. Atención. Tiene que estar. No, pero aparte va a estar la mamá de los chicos. Claro, sí, va a estar la madre y ya sabemos que los hijos generalmente son el motivo de la distancia que siempre toman Redrado con Luli y Salazar. Así que veremos, eh. Pero es una información que se han seguido a conocer. Maluma y Ricky Martin en la Argentina en la fiesta de la hija de Martín Redrado. Qué buen papá, Redrado, eh. Sí, bueno. Qué buen papá. Si la tiene, que la ponga. Un palo y medio, verde. Bueno, desafío enigmático, ¿recordamos? Vamos, dale con el desafío del día de hoy. Son las 8.50 de la mañana, el video para todo el país. Y es el siguiente, mirá, el viernes de mañana hacemos sorteo. ¿Cuál es la verdura que se repite? ¿Eh? Leo la sacó muy rápido. Qué fácil. ¿Eh? Parece que lo usan mucho en el WhatsApp, este emoticón. Sí. Ah, ¿viste? ¿Lo usan mucho? Bueno. Se usan para decir cosas. Para decir. No importa qué. No sé si lo usás. Ah, es un conca. Es un conca. Ah, güey, sí. Bueno, en fin. Tiene que ver con el video de Ricky Martin de recién, tal vez. No sé. Bueno, qué sé. No sé. ¿Sí? Puede llegar a ser. Bueno, chico, basta. No, no, basta. No, no, no. La manchina no. Claro. ¿Cuál es la verdura que se repite? La pista que damos no es tan de ese color. O sea, no es tan de ese color. Generalmente en el supermercado o en la verdulería en el chino la compramos como de otro color. Un poquito más oscura. Es cierto, es cierto. Bueno, basta. Ya te dije que los camarones son agua. Tiene ese color en la parte interna. Cuando vos la pelas puede tener ese color. Claro. Pero adentro es blanca. Adentro es blanca. En burrica en escabeche. En escabeche. A la parrilla. A la parrilla. Con un quesito arriba también es burrica. En milanesa. En milanesa es rico. Milanesa. A mí me encanta en milanesa. Bueno, es facilongo. Chicos, jueguen en casa directamente y Facebook y Twitter. Vamos con enigmático también. Sí, señor. Por favor. Es el siguiente. ¿Quién es esta señorita que se cambió el look? Ayer modeló por primera vez. Se cambió el look justamente para esta ocasión. Es la mujer de un número uno directamente, mundial. Le dicen la algo. O sea, tiene como el prefijo. ¿Ah, en serio? Es la algo. La y el nombre de ella. No sabía que tiene un sobrenombre. No, es como que yo te iba a la Nuria, ponele. ¿Entendés? Es la algo. Generalmente se la conoce así. Y el color de pelo es como representativo de todas las mujeres de este muchacho. Es muy fácil, chicos. Todas las mujeres sí, las hijas no. Las hijas no, claro, exacto. Las hijas no. Pero las mujeres usan todo el mismo... La misma tintura. Sí, el mismo tipo de tono. Gracias, Nuria. No lo saco. Dale. Vos tenés que sacarlo. ¿Y yo por qué? ¿Y qué tengo que ver con esto? Y por el mundo del deporte. ¿Ella del mundo del deporte? Ella juega también al fútbol. Ya está, listo. Ah, bueno. No te había dado cuenta, no te había dado cuenta. No se había dado cuenta. El pollo sobrero también. No, recién. El pollo sobrero es la misma tintura, claro. Bueno, ¿vamos a viajar a Mar del Plata? Dale. ¿Querés? Sí, obvio, vamos. No te había dado cuenta, 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 no te había dado cuenta Gracias.